¡Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha! Ya estamos de vuelta amigos, luego de esta breve pausa, continuamos. Segundo combate, vino desde la Amazonia, directamente fue criado por los monos. Es un guerrero que está buscando su lugar, con ustedes, ¡Singa, el hombre mono! ¿Cuánta agilidad, no vos? Qué agilidad realmente, y va a subir, como lo hace habitualmente en la selva, seguramente buscando la seguridad de las ramas altas acá. Son las cuerdas, observa Singa. Yo creo que no entiende nada. No entiende, no ve el cielo estrellado, no ve el sol, no ve las nubes, no ve nada. Ve solamente luces y creerá que ese es el sol que está aeropuerto. Dice, ¿cuántos soles está diciendo? Aparte ve mucha gente rara que no conoce, le es extraño. Ahí está observando todo, ¿sí? Observa cada movimiento. Atento, atento el hombre más natural de este encuentro. Con nosotros, el contendiente de Singa, el hombre mono. Con ustedes se acerca el ring de España. Tengan mucho cuidado con él. No tiene piedad. No tiene ningún tipo de escrúpulo. Esto es Ripperman, el destripador. Es un luchador muy conocido en Europa. Midiendo un metro ochenta y ocho con ciento veinte kilos. Su toma preferida es el shock slam. Cuidado, por favor, con Ripperman, el destripador. El olor, el olor a sangre. El olor invade. Por favor, cuidado de la gente, cuidado de los chicos. Seguridad, cuídeme de los chicos sobre todas las cosas. Por favor. A ver cómo cae el agucheo. A ver cómo cae el agucheo. Cuidado con Ripperman. Un sanguinario luchador. Esa mirada terrible, tremenda. Está caída en la feo. Despiadada. Totalmente despiadada. No hay piedad en esos ojos. ¿Te fijaste, Lucas? No, no, no. Está cada vez más despiadado. Sí, sí. Sin lugar a dudar. Sube. Al rey. Ahí está. ¡Boo! El árbitro, el especial árbitro. Hip Hop observándolo. Lo está llamando. Va a darle la instrucción. Saluda al árbitro. Shinga no entiende nada. Shinga, mira. Shinga está... Shinga está... Me parece que está buscando a alguien, ¿eh? La semana pasada hubo una muy escena muy tierna. El golpe del mono. Está buscando a Luciano, me parece. Me parece que está buscando a la acompañante... ...de Johnny Tse. Está una tijera cruzada a la cabeza, pero perfecta. Entró con todo. Entró con todo, Shinga. Una doble patada. Shinga está... ¡Uy! ¡Uy! Esa es encombros. Vino muy, 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 muy motivado. Shinga está buscando gente, alguien en el rubro. A mí me parece que está buscando a la acompañante de Johnny Tse, ¿eh? Para mí la está buscando a Luciana, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Uno y otro. Se bambolea en el centro del río. Ahí está. ¡Uy! Tremendo, tremendo, tremendo. Le baja el brazo al Ripperman. El destrozador realmente. Es un hombre macabro. Está terrible. Está buscado por varios asesinatos. Terrible la media vuelta ahí. Contra la lona. Acá hay una punta a pie. Tremendo. Sobre el pleito solar. Ahí lo está. Lo saca de la cuerda. Lo saca del refugio de la cuerda. Lo tiene. Lo está buscando quebrar. Le está buscando quebrar la pata. Diría yo si fuera un mono. Pero es un hombre mono, digamos, del pie. ¡Ahí está! La rodilla. Directamente la quebradora de la rodilla. La rótula de haber sufrido alguna lesión. Terrible Lucas. Ahí está Ripperman. Observando. Se van a gloria en el centro del río. ¿Qué nos mira a nosotros? Nos mira mal, ¿eh? Ahí lo va a buscar. Lo va a buscar tremendo. El codazo lo tiene colgado. Está colgado el simio. No puede más. Lo va a buscar nuevamente. Ahí erró el golpe. Y lo va a buscar arriba. Y viene con el culatazo el mono. Lo toma de la cabeza. Un candado de frente lo va a buscar. Lo arroja sobre la lona. Lo gira. Lo está mareando. Arriba tremenda. La agilidad del hombre mono también. Un volteo lo va a buscar. Una tijera cruzada a la cabeza. Muy bien. Con todo, chica. Se va con el ring. Y Kip empieza a contar, ¿eh? Antes de los 10 tiene que estar arriba del ring, ¿eh? ¿Qué pasó con chica? Nunca lo hemos visto tan ágil. ¿Qué va a hacer? Sube a la primera. A la segunda. Se bambolea. Mira, miren lo que hace. Agilidad pura, señor. Una mezcla de agilidad de hombre y agilidad de simio. Ahí está. Lo va a hacer mirando, ¿eh? En un baile, en un baile, una danza del triunfo, ¿no? Un puntapié. Tiene diferencia de peso. Aprovecha el Ripperman. Lo levanta, lo plancha contra la lona. Tremendo. La fuerza es increíble, Ripperman. No, no lo pisa, Ripperman. Lo va a pisar. Lo tiene ahí en la puesta. Uno, dos. Dos, dos. Por poco, por poco. Chinga. Que viene de perder los tres primeros combates, ¿eh? Sí, viene Zapatero. Viene Zapatero. Pero hoy lo hemos visto con una agilidad diferente. Algo pasó la semana pasada en esa tierna escena que hemos visto. Reacción a Chinga. El poder del amor de la Chinga puede ser en todos, en los seres humanos, en los animales, el cariño, es todo. Ahí está. Les piso la cara. Yo no comparto eso. Les piso la cara. Lo que pasa es que tiene acciones mitad de hombre, ya te digo, mitad de simio. ¡Oh! Una doble patada. Muy buena la agilidad. Vuelve a subir. Segunda. Demostrando toda la agilidad que tiene. Lo va a buscar arriba en un topetazo. Lo va a buscar. Fíjate vos. Qué manera de volar. Tercera. Es el tercer rincón que busca Ripperman. Dice, ¿dónde está el colectivo que me atropelló? ¿Dónde está el colectivo? Lo va a buscar. Una toma rana. Y la apuesta. Uno, dos. Tres, 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 tres. Y los primeros tres puntos para Ginga. Ganador de la pelea, Ginga, el mono. O el poder del amor, diría yo. Sí, no me parece que es el poder y el amor, ¿eh? Hoy lo vimos con todo a Ginga. Agilidad pura, ¿eh? Agilidad pura. Está haciendo una danza ritual como para mostrarle a su amada. Sí, sí, está buscando a Luciana. Su empodereza y se va. Está buscando a Luciana. Y Ripperman queda... Sorprendido Ripperman. Está en vídeo bombado. Sorprendido Ripperman. Lo sorprendió. La agilidad del hombre, bueno. Se fue rápido, ¿eh? Se fue rápido, sin Ginga. Se cae, se cae. No puede más ahí Ripperman. Bus, me acaba de... No, no, Ripperman, vaya así, por favor. ¡Bú! ¡Bú! ¡Tómatela! 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 Está entrando. Lo han atendido. El aplauso grande, grande. Sí, sí, sí. Nuestro campeón de Agilidad. Para toda la tranquilidad de toda la platea. Fuerte el aplauso, el cálido recibimiento. Ahí lo vemos con un ventaje en su brazo. Inmovilizado el brazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Inmovilizado el brazo. Está realmente sentido. Pero ha querido venir seguramente a dejar tranquilidad a todos nosotros. Usame, por favor, si quiere decir algo para ver cómo está. Está muy dolorido, me parece. Sí, 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 no puede ni hablar. El aplauso. Gracias, doctor Rodilla. Gracias, doctor Rodilla. Gracias, doctor De La Fuente. Gracias, doctor Rodilla. Gracias, doctor Rodilla. ¡Gracias!